Ustedes son parte de la imagen del Gran Hotel. Ténganlo en cuenta en cada uno de sus actos. Concha Velasco, Fele Martínez, Eloy Azorín, Adriana Ozores, John González. Mi hermana no se fue por su propio pie. Creo que le ha pasado algo. Amaya Salamanca. Algo ocurrió esa noche y amenazan con contarlo. Gran Hotel.